Nos vamos despidiendo, Manuel. Nos vamos despidiendo. Un paso cortito de programa. No se olviden de seguir poniendo me gusta a nuestra fanpage en Facebook. También nos siguen en Instagram, arroba cada día canal 8. El mail, porque el otro día nos llegó un mail. Sí, nos escriben por mail también. Así que es programa cada día, arroba hotmail.com. Y ya que estamos, el concurso. El concurso. Sigan compartiendo la publicación y poniendo me gusta a la página. Por supuesto. Ya les quiero estar agradeciendo profundamente a los más de 7300 seguidores que tenemos en nuestra fanpage. Y todas las cosas que nos escriben, como les digo siempre, nos encanta. Les agradecemos muchísimo. Este programa tiene que ser así, unida y vuelta. Y así otra vez, cada sábado renovarnos, dando y recibiendo de todos ustedes.